La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La verdad es que en esta recorrida que estamos haciendo por toda la provincia y ahí también vamos, bueno, después de ocho años que venimos con mucha experiencia, porque la verdad es que hace ocho años que con la fundación estamos llegando a todos lados y donde también vas viendo las distintas problemáticas, que es muy distinto el conurbano a lo que es el interior de la provincia. En este caso la verdad es muy agradecida con Leo, porque es cierto, para nosotros es muy importante también trabajar con los referentes del lugar. Leo conoce más bien a las argentinas como nadie, entonces para nosotros como fundación ya saber dónde apuntar las ayudas, donde hay más urgencias, más necesidades, es una ayuda enorme. Y tener esta posibilidad de poder venir hoy aquí a este encuentro, la verdad que para nosotros es muy valioso. Y un ministrante de toda la vida de cine, de Barrio del Sol.